Bienvenido con Teo 3 y 2, Eddie Sportac, el Capitán Hueso, Erros Tradao. Espérate, Erros Tradao, Erros Tradao, Erick Iván es rojo y la gente está todavía, nos tiene el inbox explotado, hasta Seu nos tiene el inbox explotado, es baratao por todo lo que hicimos en el programa interior. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, siempre quise decir eso, cada vez que tengo la oportunidad lo utilizo, un abrazo para ti, como ustedes de los míos, tú un ejemplo. Aquí, otra frase del famoso programa, hay mudanza, y qué mudanza hubo, qué mudanza hubo en muchos equipos. Un consejito para ti, Tony Larusa, no hagas el ridículo tratando de correr 100 metros cuando tú vas del togado hasta el home. Con eso dicho, vamos a sementar el programa para que usted vea lo que le dé la gana, vamos a hablar de todos los cambios en el eBay, vamos a hablar un poquito del NBA, vamos a hablar un poquito del baloncesto superior nacional, y tenemos una descarguita al final del programa, además de eso, las Olimpiadas siguen corriendo, tenemos un par de cositas ahí, un par de resultados, pero vamos rápidamente a esto, porque Culmacul ahora quiere que hablemos rápidamente del Bayball, no quiere esperar hasta lo último, está bien. Y yo quiero decirles algo a ustedes, ver, ahora mismo, el programa del Tonight, a lo que, los rosters del Tonight, a lo que estamos viendo hoy, es totalmente diferente. Y obviamente, vamos a empezar con el Major League Baseball oficial. Qué pasó, qué no pasó, nosotros cubrimos los cambios hasta el martes 27, según tengo entendido, porque se publicó 28. O sea que del 27 para acá, ¿qué ha pasado? Lo último que nos enteramos del 26 fue que Diego Castillo pasó a los piratas, ¿verdad? No. No, 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 lo último que nos enteramos fue lo de Escobar. Lo de Escobar, lo de Marte, lo último, y lo de Joey, que no estaba confirmado hasta ese momento, pero después confirmaron. Ok, ok, pues ahí que estamos entonces. Ya brincamos el 28. Ya que empezó yo a hablar, pero vamos a tirar un nombre. ¿Por qué te toca? Toronto, Toronto ha adquirido al revista Brad Hahn por Riley Adams de los Toronto, ¿Claro está? O sea, Toronto-Washington. Una de las firmas de los cambios que más me gustó de este día fue César Hernández, pasa al equipo de los White Sox por Connor Pilkington. Así que una buena adquisición para el equipo del Pana Mío. Otra adquisición que ellos hicieron, ellos adquirieron a Ryan Tepera. El derecho, sí, Juan Pilkington. Buen revista, y los Cubs recibieron a Bailey y Horn. También ese día Danny Duffy, que era de los Kansas City Rogers, pasó a los Dodgers por un jugador a ser nombrado luego, no se sabe quién. Y dos días antes de eso, le salvó la vida a un caballero en la ciudad de Kansas City. Una tremenda ciudad, que estoy loco por ir con los muchachos de Conteo 3 y 2. Estoy loco por volver. Yo creo que ha sido una de las mejores experiencias. Yo creo que lo he dicho, ¿cuántas veces lo he dicho en el programa? Es que es un lugar bien chévere. Entonces, Danny Duffy, un tipo a punto de, ya sabiendo que le iban a cambiar, porque ya le habían dicho, le salva la vida a este hombre, porque había un heat wave grande en todos los Estados Unidos, porque hace un calor inmenso, y le salvó la vida a este señor, y él está súper agradecido. Y él no lo conoce hasta que por fin vuelve en sí. Y dice, yo, pero tú no eres Danny Duffy. Y Danny Duffy le dijo, no, yo soy un other citizen. Help me now. Tú sabes que la humildad de ese hombre, le deseamos lo mejor allá en los Dodgers. Y lo único que tienes que pedirle a los dioses del béisbol es que cuando estés tirando un juego, Jansen no venga a cerrarlo. ¡Seguimos! Bueno, seguimos. Seattle adquirió a la revista Closer, que era Closer de Tampa, a Diego Castillo. ¡Mallimbe! Por JT Chargoyce y Austin Chenton. JT Chargoyce. Buen cambio, buen cambio. Paseate, paseate. Es que pasía a tener ningún cambio positivo. Eso sí es verdad. Bueno, este es un cambio que al panita mío le gustó mucho. Y a mucha gente. Anthony Rizzo pasa a los Yankees de Nueva York por Kevin Alcántara y Alexander Vizcaíno. Así que... Y este es un cambio que a nosotros personalmente creo que a todos nos gustó mucho porque elaboraron la fiesta a los niños de San Diego. Los Dodgers le brincaron por encima para llevarse a Max Chaser y Trey Turner. Entonces tú dices eso de los Dodgers pero no dices que los Yankees le dañaron el negocio a Boston. Porque Rizzo va para Boston. Y ese es su equipo favorito de Chamaquíno. Es verdad, lo digo yo. Pues mira, da el rewind. ¿Cómo lo hicieron, cómo lo hicieron, Eric? No, 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 no. No, 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 no. No, como decía el famoso Stone Cold. No va a pasar. Pero como están diciendo, vamos a repetirlo. Los Yankees de Nueva York le dañan el juego. No el juego. El cambio que estaban tratando de hacer por Anthony Rizzo para Boston se fue para el equipo de los Yankees de Nueva York, del pano mío. A ver qué policía. Ya ha dado dos más ganazos. Esperemos a ver si se lo enderezan, pero eso lo damos ahorita. No, no, no. Tú sabes que a mí no me importan tanto los más ganazos. Papi, que todo lo que le tiran lo recogen primera, caballo. Hasta mala tirada, porque Tyler Wade tiró una malísima y la otra recogía. El wey. Pero a Rizzo lo firmaron por Relevista, por el poncho a Freddy Freeman. Ah, eso fue, eso fue. Y eso fue a la firma. Porque por eso es que cuando no haya piche, el pobre hizo un ratito. Rizzo, exacto. La gente, la gente. Porque Galo, Galo no pichea. La gente de este programa me dice, no, qué bueno que Eddie llegó al programa un tipo serio, porque Ronnie y Wendy y tú son unos charlatanes. Sí. Rony. Pero él no poncho a Freeman. Lo poncho. Y yo tengo la carta en el video show. No te mentirás, ¿no? Que yo no entiendo cómo cómo Blaisnell es oro y Rizzo de Relevista es plata. En el video show, por favor. Ya es nervajo. Ya se ha switcho, papá. Anyway, seguimos. Los hijos de San Diego adquirieron a Daniel Hudson por Mason Thompson y Jordi Barley. Y Jordi el niño. No, no. Y el último cambio de ese día fue que todavía no me lo explico por qué, pero los Boston Rizzo adquirieron a Kyle Swalber. ¿Lesión o no? Por Aldo Ramírez. Por una empanadilla y un IC. Wely, este teléfono me está... ¿Eso es la misma nota que tú tienes? ¿No? Una empanadilla y un IC. ¿Lo que dice ahí? Sin IC, dice. Empanadilla nada más. Ah, empanadilla. Sí, sí, sí. Empanadilla. Es uno solo. Ey, empanadilla titán. Y... Se encarna en el medio. Tú sabes. Diablo, cabrón. Mira, yo tengo muchas amistades mías que le van a los Red Sox y han criticado esta firma muchísimo. Yo espero que lo critiquen cuando estén en el postseason dando palos. Espero que así mismo lo critiquen. Cuando el tipo esté dando macanazo en el postseason. Yo personalmente... Yo creo que así mismo digan, ah, a mí no me gusta Shorber, de verdad. Esta firma fue estúpida. Yo no digo eso. Yo no lo entiendo de lo que estoy diciendo. A él lo quieren hacer primera base. Lo van a entender cuando empiezas a... Bueno, pero... 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 Porque así sacas a Franchi Cordero. Ah, mi madre. Franchi iba para abajo ya mismo. Por eso te digo, pues ya está en el EFIL cuando vuelva. No te quiero. Como Franchi Cordero hizo el roster opening day. Adelante. Ah, porque fue cambiado por Beninterna y le hicieron un favorcito. Anyway, lo que yo pienso del mismo Shorber es que posiblemente recuerda que él es Cacher también. Que lo vayan a estar switchando. Pero... No vuelve más, muchachos. Si él tiene problemas de elecciones ahora, imagínate cuánto Cacher. No vuelve más. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Lamentablemente, ellos firman a Shorber por el bate. No vengan a decirme. Y él no va a ser bateador designado porque JD está en el equipo. Si no, fuera a bateador. Exacto, porque JD es más malo en el guante. Como dice Welly, vitalísimo. Por eso, y los fieles tienen ya, tienen a Quique, que Quique normalmente está jugando... Es un nombre fiel, ¿a quién más tienen en los fieles? A Renfro. Ajá. ¿A quién más? ¿Quién más? El caballo, el caballo de ellos. A Verdugo. ¡Al Verdugo! ¡Al Verdugo! Yo sé que lo están esperando que yo lo dijera. Pero también tienen a Durán. No se olviden de Durán. Así que, pero nada, continuamos. Vamos para el 29. No, para el 30 ya. Vamos al 29. 30, 30 ya. 30. 30 ya. Eso fueron los del 29. Acuérdate que tú lo estás viendo de abajo para arriba. Exacto. Ah, pues sí. Vamos por el 30. José Berrío llega a Toronto y Minnesota se queda con Austin Martin, Simeon Woods, Richardson. Bueno, pero es que eso no es lo que yo tengo aquí en la nota, Marín. Ah, yo sé cómo te sale. ¿Cómo sale? Yo sé, yo sé. José Berrío por una ercapurria y una ok cola. De dieta. Eso es lo que te sale ahí, ¿verdad? Mira, te voy a decir una cosa. ¿Es lo mismo que hoy? Yo quiero saludos a la máquina, a José Berrío máquina. Porque primero, tú debiste haber abierto el opening day con Minnesota, no Kentamaeda. Y esto yo lo dije desde que abrió la temporada 2021. Y vengan, que estoy ready para el que me quiera decir lo contrario. En inglés, español, japonés, le metemos a lo que vengan. Es una puta de respeto. Y ellos se buscaron que él ya no esté en Minnesota. Ahora es que ustedes van a ver lo que este tipo puede hacer. Así que, ustedes tuvieron la oportunidad en sus manos, no firman a Eddie Rosario porque están enamorados de sano. y entonces, le dan la bola al primer juego a Maeda por encima de Berrío que es el ace para los que dicen que no es ace también. Ustedes esto, ustedes, que hablan sin saber. Sin saber. Adelante. Para que después no digan que yo solamente me agito con los Yankees. Para que sigan apuntando. Cuando ustedes peguen por lo menos un cambiecito con tres o cuatro semanas de anticipación entonces, puede ser que yo les conteste los mensajes por Instagram. Entonces, ahora por fin no solamente aplica de que Charlie Montoyo para mí es uno de los dirigentes más inteligentes ahora mismo en Grandes Ligas y no es porque lo vayamos a tener aquí pronto en una entrevista eso no es aparte pero ya le dio su lugar ya le dio automático llegando ¿De qué estamos hablando? No, yo no entiendo por qué se fue para Toronto y explíqueme entonces por qué no debió haberse ido a Toronto porque es bien fácil ah no pero que se iba a haber quedado en Minnesota para gracias gracias pero pregunto yo para gracias ustedes son los mismos no voy a decir eso porque este sí que es limpio si hubiese sido en el otro me hubiese guillado aquí pues voy a pasar voy a pasar voy a pasar bueno Atlanta adquiere al outfit puertorriqueño Eddie Rosario por Pablo Sandoval para Cleveland los dos me encantan pero Pablo Sandoval llegó a Cleveland y ya no está en el equipo o sea sí Atlanta también adquiere a Adam Duval o sea lo recuperan como quien dice por Alex Jackson ya estoy no han terminado Milwaukee adquiere al pitcher surdo Daniel Norris por Reese Holson de Detroit yo no tengo esas león notas aquí lo que recibió Detroit yo por un coco rico caliente exacto lo que tengo aquí caliente caliente mayúscula sí verdad caliente ahora el cambio de Chicago a Chicago Chicago White Sox adquiere a Craig Kimbrel y los Chicago Cubs adquieren a Nick Madrigal y a Cody Heuer papá qué cambio ahora esta gente con Kimbrel y Hendrix en la misma lineación yo te voy a decir porque obviamente sabemos lo más sencillo de ver aquí es ver a Kimbrel con los White Sox no es ridículo pero en términos de cuestión de largo largo plazo si Nick Madrigal puede venir bien de su lección es buena ficha a mí me gusta mucho Nick Madrigal a mí me encanta como juega yo entiendo pero él es un signo de interrogación andante ahora mismo no sabemos cómo va a venir y esa lesión fue mala y él le estaba yendo muy bien cuando sale así que ojalá ojalá ¿verdad? tenga tenga la oportunidad de lucir le hace falta pero Craig Kimbrel y Liam Hendrix pero te pregunto ¿dónde tú escuchaste? ¿tú escuchaste que ese cambio iba a pasar? pues claro ¿dónde ESPN? Fox ¿dónde tú ¿dónde tú lo escuchaste? ¿dónde te dicen? ¿dónde tú? ¿dónde tú? ¿dónde tú sabes? hasta la ley lo dice en el blog hasta Seu lo dice espérate los atléticos de Oakland esto es un buen cambio reciben a Josh Harrison y a Jan Gómez de Washington y los Washington reciben a Drew Miller Seth Schumann y Rizal lo sé, eso no es lo que dice ahí son 75 chavos por 50 esa es una botella de vino canario ron barcelo y un story y un story para vender todo como carico pero porque me dejaban a Juan Soto solo, a Juan solo, ahora me le dicen recuerda que él está en una promoción para que se gane 600 millones pues tienen que sacar a todo el equipo 16 minutos 50 segundos pues estaban pensando cuánto se tardó no he terminado no he terminado la franquicia no vale 600 millones se me acaban los sonidos bueno mano como dicen en la iglesia hasta aquí en mi parte que el señor los bendiga el chamaco trabajando overtime a ver sigue, sigue nos van a terminar los cambios vamos ahora este cambio se lo voy a ceder al pana mío Eddie exportado perre próximo cambio uno que retumbó toda la isla y se sintió bien fuerte aquí en la ciudad de Chicago los New York Mets adquieren a Javier Baez y a Trevor Williams los Chicago Cubs obtienen a Pete Crowe Armstrong eso no es lo que yo tengo aquí Orlando qué está pasando aquí dice aquí dice una Marta Polar una Marta Polar y una bolsa de Dorito con tazos de Pokémon oíste eso tiene premio esto no yo sé que tiene no porque esta bolsa dice que tiene premio pero no tiene premio no tiene es de las que te engaña la que tiene el listoncito y el viejo aquí voy a con mucha tristeza voy a anunciar este próximo me dolió pero nosotros dijimos que se iba lo que malo era para el equipo fue lo que no cambió no Philadelphio un poquito mejor Ian Kennedy Hans Kraus y Kyle Gibson mi pitcher favorito del 2021 pasa a Philadelphia pasa a Philadelphia por un Dr. Pepper de 44 onzas y Spencer Howard sugar free Spencer Howard dice Dr. Pepper 44 onzas hablando ahorita de Vino Canario hablando ahorita de Vino Canario los Chicago Coop reciben a Kyle Killian Alexander Canario el nieto de Vino Canario por Chris Bryan que llega a San Francisco por favor no hay un trueno ahora la nueva tercera base favorita de rojo se lo tiene que ganar se lo tiene que ganar ustedes saben este que este año San Francisco este equipo en la nacional lo sabemos hace tiempo hace tiempo en mi equipo en la nacional pero tengo una preocupación y no es que yo tenga el hate con Chris Bryan que se puede convertir en hate fácilmente yo pienso que hate ya pero dale sigue tú eres el menos que me va a hablar de hate aquí ok yo lo acepto ah bueno bueno están en la pelea tengo un hold pass porque el programa pasado me aguanté a hablar malo no te aguantaste no le diste mute espero que Chris Bryan no venga a fastidiar la química del equipo ok ok buh buh no hablo mal honestamente es un cambio perfecto en papel pero también los cambios de Josh Hamilton eran perfectos en papel y ya sabemos la historia el cambio de Chris Davis era perfecto en papel y lo sabemos lo que pasó ¿me entiendes? el contrato de Fernando Tatis se ve ¿cómo? padre a mí no me mire Fernando Tatis hijo el niño el jugador del pan mío rostradamo papá repito si me dan una camisa me la pongo la UPS la UPS cualquiera yo quiero decir el próximo el próximo los Boston media sucia como el pan mío le dice adquieren a Hansel Rowley por una Schaefer para mí fue una Budweiser por una Schaefer pero los dos estaban malísimos pero así que Hansel veremos a ver si ese ese Jeraí baja porque muchachos para eso hubiese dejado a Rodríguez tranquilo por eso te digo los dos son tú sabes Budweiser y Schaefer los dos qué clase costel bueno el próximo cambio San Luis adquiere a John Lester y Washington se queda con Lane Thomas con el carril Thomas buena firma para los cardinales San Luis también adquieren a J.A. Happ y Minnesota adquiere a John Grant y Evan Sisk John Grant no está viendo muy bien pero es decente exacto así que no sé si es que J.A. Happ va para el bullpen o a reemplazar a Carlos Martírez hay que pensar eso ahora la otra de las fichas que nosotros decimos pero para dónde va entonces Jorge Soler para Atlanta y los Royals reciben a Casey College tiene que fieldear ya se le acabó su turnito de DH por tres años ni ni Soler ni Aquino el de Cincinnati ellos ni siquiera son dueños de un guante para que tú lo sepas ellos salieron pero mira cuando salga tienes que parar en rolling y comprarte un guantecito porque en la nacional hay que fieldear aparte aparte que tiene que fieldear tiene que darle la bola porque está batiendo para 1.99 o sea no es que él está quemando el mundo bueno tú estás viendo esto no me ha dicho nada no 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 ahora porque calentó ahora los últimos par de juegos porque lleva como 5 en línea porque si no ya se está empezando en el sentado Seu se está empezando a molestar antes que explote el internet bueno Atlanta las quiere a Richard Rodríguez y los people las quieren a Bryce Wilson y a Danny DeVito que diga a Ricky DeVito no Danny DeVito no es no es tuve un flash más de momento el coño DeVito pichando está chévere está chévere es un cambio sorpresa para mí Joaquín Soria pasa a Toronto Toronto viene en serio y Arizona dos jugadores al ser nombrados luego rellenos de papa de paseo de expreso esto fue como que que pasó aquí los piratas adquieren a Michael Chavis y Boston adquieren a Austin Davis yo venía yo estaba esperando un cambio por Chavis porque en realidad no no cabía ahora mismo no cabe o lo bajaban o lo bajaban o trataban de escribir el álbum oye tú sigues bajando gente brother que cogieron no porque la realidad él está él está un rollercoaster brutal el papa viene sube y aumenta tres días pum dale para olearme bueno y con el último cambio del otra sorpresa otra sorpresa Philadelphia adquiere a Freddy Galvis de Baltimore y Baltimore se queda con Tyler Burch a mí Philadelphia calladito calladito apretaron se metieron en par de cambios sabrosos pero ahora bien vamos a dar nota hay que buscar todos los equipos vamos a ver nada sin buscar con lo que ustedes saben que ha pasado ok vamos vamos por equipo vamos por equipo exacto por equipo por eso te digo vamos por equipo vamos a empezar con con Tampa Bay Race ¿quién empieza? yo yo bueno que sea yo le doy B menos yo le doy B menos porque solamente se concentraron en traer un veterano chicos eso de Diego Castillo mano que es pero salieron de Castillo salieron de Rich Hill y ya Tyler Gross nos dijo que va para Tomillón que va para Tomillón entonces Castillo es uno de sus cerradores más fuertes si no es más fuerte y Fairbank es el cero está fuera está fuera suelta a tu cerrador no sé qué están haciendo ellos y están primero yo les doy C menos yo les doy B menos como Nelson Cruz la mantiene en B menos la firma Nelson Cruz para mí la mantiene en B menos pero y llegó a B menos por la de Castillo lo que pasa es que yo lo hice menos porque yo pienso que y además de eso por matemática simple señores y señores bienvenido bienvenido a la universidad de Conteo 3 y 2 en toda en toda ecuación matemática lo que lo que usted hace a la izquierda usted lo tiene que hacer a la derecha tú traíste Nelson Cruz y sales de Diego Castillo Nelson Cruz te das dos horrones en el juego pero aquí tú vas a relevar para las últimas dos entradas y sales de Rich Hill también abre Phillips abre Phillips tú sabes al pincher al y y cuando se encuentra con G1 choy suave 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 los votos los votos salen de Chavis los votos adquieren a a Schwarber yo les doy una a Boston porque sinceramente a Boston están jugando espectacular y honestamente no les hacía falta nada si acaso trajeron un bate grande que les puede ayudar en el postseason y no perdieron nada importante y no perdieron nada yo lo diré yo lo diré también yo pienso que Schwarber no era necesario yo pienso que ellos tuviesen que haberse esforzado un poco más con Rizzo yo también le doy una fíjate porque en los playoff las millas cuentan y cuando tú veas en esa alineación que después de antes o después de JD viene un Schwarber tú dices ah diablo yo no sé quién tú eres pero le puedes decir al Capitán Hueso que venga para el programa yo lo diré porque en realidad como estás diciendo y tú vas a criticar los más duros que otros pero yo lo diré porque yo pienso es que a mí lo que a mí lo que lo que me tranca es porque Schwarber está lesionado pero vuelve pronto pero que estoy diciendo que el impacto no es al momento es como que vamos a ver qué pasa vamos a ver cómo viene exacto exacto oye que por lo menos querieron alguien para el bullpen eso es algo que ahí se lo tengo que dar tenían que haber esforzado o sea haberse esforzado más por por lo menos traer un abridor más pero ellos están confiados en que Grisel va a regresar al 100% ellos los hubiera dado bien el push de pushar por el Danny Duffy que fue para los doyos lo hubiera habido bien a lo mejor allá en Boston no sé lo que pasa es que por ejemplo como yo lo he dicho a Rojo ellos tienen Eduardo Rodríguez tienen Eduardo Pérez y tienen a Grisel que viene por ahí que es otro lanzador zurdo son tres son tres pitchers zurdos o sea ahora mismo Grisel quien te garantiza a ti que él va a regresar al 100% nadie por eso yo digo que ellos deberían bueno no deberían hubiesen ido detrás de otro abridor y esto y esto les puede afectar en el postseason exactamente ok los Yankees de Nueva York a Keren ellos tuvieron a Rizo y tuvieron a Joey Gallo vamos nosotros primero este error ni dejárselo a los otros a los muchachos yo personalmente dale tú primero después Willy después voy yo y después a Rojo bueno yo les doy yo les doy semenos a los Yankees porque no recibieron nada de lo que estaban buscando no recibieron nada de lo que le estaba dando y semenos honestamente por Anthony Rizo porque eso es lo que va a hacer Anthony Rizo y lo que trae el equipo pero Joey Gallo no es una suma no es una resta tampoco es un tipo que la gente dice ah si él va a batear él va a batear no tiene que batear primero porque para 200 o sea tiene que darle la bola primero yo le doy semenos y hasta no hay más nada ahí yo le doy semenos porque también acuérdate que ellos trajeron ellos no trajeron tampoco dos trillis que no están bateando pero también son guantes de oro los dos que trajeron tampoco trajeron a Juyito el de la esquina lo que si no trajeron fueron pitcher que eso era lo más que estaban necesitados y salieron de un pitcher que fuese esa por eso es que también ellos le hicieron bien conseguir a los guantes pero no hicieron nada por conseguir pitcher yo sí que sé y Germán ahora lastimado que eso después imagino que va a molarlo ahorita sí ya me meto ¿dónde? yo le doy D D como mismo tú estás diciendo si se concentraron solamente en traer bateadores la gente se cree que solamente porque anotaste 15 carreras en un juego tú vas a ganar lo demostraron en un juego el otro día Detroit Minnesota creo que fue se acabó el juego 17-14 o sea este es un equipo que lo que le hacía falta era lanzadores salieron de Cesar salieron de Wilson salieron de hay otras revistas que salieron que no me acuerdo cómo se llama a los Yankees todo el mundo todos los fanáticos de los Yankees lo saben a ustedes les hacía falta pitcher no lo hicieron trajeron sí trajeron dos nombres grandes Rizzo por eso nada más le estoy dando porque Rizzo una buena adquisición porque le hacía falta alguien más para concentrar ese cuadro pero no lo están arreglando por completo todavía tienen el boquete además de eso a ti no te hacía falta otro Phil grande para qué para qué no tenían a Phil sí pero tenían a Allen que le está haciendo el trabajo tienen a Garner que le está haciendo el trabajo aunque a la gente no le guste y tienen a Frecha entonces que en algún momento va a regresar porque no salieron de él tampoco sí pero le van a Rizzo él está todo eso y el centro Phil Floreal es que se llama sí pero tiene la gente que se están haciendo trabajo para qué traer tanto a traer grande pero nada esa es mi nota yo se lo dejo a Rob por eso lo deje para el último yo no le doy F porque Anthony Rizzo es un jugador completo si Anthony Rizzo yo le doy de menos por el simple hecho de que Rizzo no llegó a los Yankees por las razones correctas ellos solamente le brincaron la cuica a Boston ellos no fueron detrás de Rizzo nunca son el nombre de Anthony Rizzo para los Yankees desde el principio ellos corrieron por batería ellos le dañaron los planes a Boston y por eso para mí es un cambio fatulo yo digalo no es necesario en los Yankees hay mucha gente que está haciendo el trabajo no hay lanzadores no hay un plan no hay un cerrador confiable Chapman es frío y caliente ahora no sé qué está pasando Luis César no está ahí Luis Cigue frío y caliente South Britain frío y caliente Chad Green frío y caliente yo puedo yo puedo hablar de uno por uno yo sé lo que estoy diciendo aquí por el simple hecho de que tú estás confiando en tus iniciadores cuando tus iniciadores solamente están promediando cinco entradas y dos tercios y todo pero el score tiene un complicado promediándose entre todos los iniciadores ok cinco y dos tercios inconcebible inaceptable ellos no sumaron como dijo Eddy pero Anthony Rizzo le da otro sitial grande algo algo adicional a eso para que para lo que refiriendo lo que estás diciendo Domingo Germán que tiene un juego que es ocho entradas con solamente le habían dado tres y y de momento le sacan el juego en esa misma entrada cuando lo sacan eso fue antes de los cambios pero a lo que Rojo se está refiriendo como no tienen un bullpen confiable de que vale que tú estés arriba o sea tienen que estar arriba por un montón para poder ganar y no fue no fue hace mucho que los Yankees tenían el temible victory ese cuando trajeron a Chapman que tenían a Chapman Betance y a Miller que ese era el plan el plan era llega hasta la séptima con la ventaja y después de la séptima te cerramos la puerta en la cara el break y pues como que después de ahí ya de años verdad sabiendo que los Yankees son un equipo que del 1 al 9 todos pueden sacar la bola no hay break pero yo creo que es el año que más se ha notado contra necesitas picheo necesitas picheo porque si se dijera si se dijera que ah tú vas a tirar a Gary Cole todos los días pero ni así porque Gary Cole también le están dando en la cara correcto ay si yo voy a la nota de Cool My Cool F por si acaso eso lo sabía yo yo no le di F porque a mí me encanta Rizzo porque Rizzo es un tipo que a mí me me da la misma me da la misma confianza que me daba Marte Xeira cuando estaba los Yankees seguimos ¿quién más? Toronto los Blue Jays los Blue Jays adquieren a Berrillo los Blue Jays adquieren a ¿quién? a Zoria fue Brahan a Brahan a Brahan a Zoria creo que también no 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 Zoria fue Zoria Zoria ¿quién más? perdón eso es decir los que nos acordamos ahora porque en realidad no nos acordamos de todo y automáticamente se convierte en una potencia en el este de la liga americana ¿sabes? yo les doy ya yo les doy ya yo les doy ya hicieron un buen movimiento salieron no salieron de ninguna ficha importante así que de mi parte consiguieron a un buen relevista a dos buenos relevistas en un momento trans consiguieron a un a un as prácticamente aunque no lo quieran aceptar mucha gente y el núcleo joven bastante está ahí así que los voy llegando lejos muy buen trabajo de parte de la gerencia yo les doy ya igual 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 yo les doy ya también y no importa si tú tú amarras a hablar y contigo en el bench se merecen el A y hay que tenerle miedo a esta gente y yo creo que que ustedes mismos lo dijeron que esta movida ahora de Toronto jugando en Toronto hay que ver cómo cómo les viene y les ha venido bien todavía se mantienen vamos a ver a lo único que no lo ha venido bien es a Bichet que ya lleva 20 errores en el Ciorre pero pero eso no eso no fue hay que moverlo hay que moverlo para segundo o algo porque el brazo no le está dando papá este Baltimore bueno nada y lo que salieron salieron de de Chávez de Galvis de Galvis salieron de Freddy Galvis que es un buen jugador y no cogieron nada cambio nada bueno es como que a uno de tus mejores en field por nada es lo que se había dicho aquí que ellos no no estaban no están en el mercado ni nada así que por eso yo no le puedo darle pero obviamente tampoco pues yo le di un nace por simplemente mero hecho que mantenieron su equipo excepto a Galvis pero vamos para el centro los White Sox exquisito papi eso para mí eso es un aplauso para mí César Hernández Kimbrel con esas dos adquisiciones nada más eso es un aplauso no y que para colmo le están llegando sus jugadores de lesionados que están jugando bien así que sí eso es a también a también no hay por ahí yo tengo con eso yo no tengo que repetir lo que es obvio como dice la lucha ya usted dijo todo lo que tenía que decir yo por lo menos lo que dije yo tengo yo tengo los White Sox hasta el final así que yo creo que con esto bueno se ayudaron Cleveland Indians ¿quién? por este año son Indians los Guardians sí señor bueno los Incognita porque no se sabe ese nombre es bueno los Incognita Cleveland Cleveland lo que hizo fue desmantelarse no cogieron tampoco nada espectacular dieron todo por nada tampoco cogieron Future Peaks tampoco cogieron el dinero así que otra F sí señor otra F apúntala ahí seguimos Detroit Detroit Tigers otra F otra F corridito uno detrás de otro Kansas City Kansas City otra F otra F ellos soltaron de lo mejor y no cogieron nada bueno Minnesota otra F sí señor yo te digo Minnesota yo le doy un aplauso porque es que tenían no porque es que tenían que hacer esto tenían que romper el equipo este pero serio serio no molestando obviamente jefe pero ahora al final del año pierden a Boxon por nada también ahora quiero decir algo así que está repartiendo más jefe que socorro en el colegio San Juan Bosco saludito saludito yo quiero decir algo y yo me he dado cuenta de algo desde hace mucho tiempo yo sabía que la gerencia de Minnesota no sabe tomar decisiones por equipo cuando querían poner por encima de Kenny Valga que venía aprobado de las menores y querían espetarnos a Mawel en primera o sea sí desde que yo vi eso yo dije esta gente no y cuando prefirieron antes de venir Kenny Valga que salieron de Moreno porque querían subir a Mawel a primera también nada más yo creo que nada más con el testigo para que ustedes sepan que nosotros vemos béisbol desde que antes de que grabáramos si el Playstation hablara esos podcasts fueran muy cantitos ahorita vamos por el Play Corillo pero tranquilo con el oeste los Houston Astros los Astros se reforzaron súper bien yo de verdad este equipo estaba pesadito sí pero ahora no tienen no 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 y oye el bullpen refuerzan como quiera vamos con B menos aquí yo me iba con B espera porque estoy dando las notas sin más ni menos así que yo me iba con B yo me iba con B por Jimmy a mí me gustó la firma esa de Jimmy García ahí para la falta de menos de menos pensaba que iban a yo le pongo B también porque recuerda también que ellos adquirieron lo único malo que pues porque ellos adquirieron a Grayman adquirieron a Jimmy pero soltaron a a que soltaron fue a Brandt no hay un pinche que ellos soltaron este no fue a Presley fue a no hablando de de los astros los otros días vi un zángano en una de las redes sociales y viene y dice ah con el calor que hace en Texas porque están jugando con el parque abierto y este servidor de Rojo le contestó morón porque están jugando en San Francisco no en Houston y el parque de San Francisco no tiene techo es abierto completo señor si ustedes si ustedes van a comentar cosas por por culpa de gente como ustedes es que programas que de verdad tienen el compromiso como nosotros y otros compañeros en diferentes idiomas es que no se crece miren déjese por los que saben hagas hagas risa antes de hablar chicos pues de la baqueta bueno entonces San Francisco batea último con el uniforme claro Houston con el uniforme gris y está jugando en Houston me parece como el NBA que a veces el equipo ahora por alguna razón salud gracias para que mencionaste eso antes de seguir saludo al pan amigo de Andrés que estuvo en el jueguito hoy de los Astros y San Francisco y lo mejor es el resultado ese parque está espectacular brother ese tiene que ser uno de los parques que más yo estoy loco por ir y quiero ir uno adentro del parque normal y necesitamos ir en el kayak desde los botes en el kayak de una claro el kayak vaya con ustedes y yo voy a ir arriba porque yo no sé nada pero nada vamos vamos los 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 atleticos le tengo que hablar porque ellos en realidad no invirtieron no invirtieron pero en el único que yo para mí fue un dagazo para esto más fue Luzardo eso eso es lo que iba a decir si cogieron a Marte sí que chévere pero perdieron un buen pitcher perdieron un buen pitcher pero a pesar de todo que algo que ahorita había comentado al que estaban de los de los atléticos el catch que estaban hablando con un catch joven catch que se ha empezado a a demostrar quién es entonces le traen un veterano que le puede ayudar a controlar el equipo que es Jan Gómez o sea y el mismo Harrison este no este Josh Josh Harrison exacto él no él no es una estrella por ese otro camp que te pegó el cual cualquier posición esto ni quién papá esto ni quién es la bestia pero puedes jugar cualquier posición yo he esperado otros otros filmes así grandes pero como dije ellos no iban a invertir ellos iban a hacer o algo por igual o como hizo Miami que le regaló Marte pero yo les doy ahora la necesidad yo les doy B por lo de Luzarlo B yo les doy B también si B y pues por aceptar el regalito que le hizo Miami de pagarle a Marte por eso yo le doy B yo le doy B porque si es verdad es un regalo pero bueno al final del año o sea que así bueno los Shadow Mariners ellos cogieron dos o tres pisecitas pero los que cogieron fue nada relevante tampoco dieron tampoco algo importante no hicieron nada dieron a Grayman que es el mejor piche que ellos tenían en los bullpen lo dieron se lo dieron a Houston lo único mejor cogieron a toro allá viene el toro vea lo que venga esa es la música de entrada así que papi yo llego a todos los parques con eso papi a todo volumen eso sí este pues con la jefecita se van los ángeles angels F F cero y no tan solo por todos los por todos los movimientos que no hicieron el cero con la línea en el medio tú sabes no hay propina fuácata diablo pero tienen Anthony Rendón por eso la F caballito caballito por eso fue la F porque ya tú sabes que hay un mejor tercera base en el equipo probado tú sabes que hay un buen primera base hay un buen cuadro porque no sacas a Rendón y rellenas esos espacios vacíos en tus picheos pero no tú te crees que 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 el mismo Washington no hubiera aceptado para atrás a Rendón por por Trey Turner y Máserche ellos estaban locos por salir de ellos y ellos pues ellos obviamente ellos querían a Rendón porque ellos querían querían firmarlo cuando él se fue buen punto caballo oye está el lucido por cambio se lo llevaban pero muchachos eso no lo quiere nadie muchachos buen trabajo qué bueno que los gigantes bueno cogimos a Chris Bryan en los gigantes que es más o menos lo mismo nada los Tessa Rangers los Tessa Rangers cuál es la cuál es la nota que va después de Efe o sea pues el cero lo mismo que le dimos sin propina goodbye sin propina que son más baratos Ronnie estamos bien en serio sí te explico más barato claro porque perdieron dos All Stars no perdieron jugadores All Stars caballo pero que ahí en el Falafo está en el equipo qué bonito ese es el caballo papi y el centro firme mira 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 de Puerto Rico de qué diga de dónde fue que decías de Cuba de Puerto Rico de Puerto Rico por Tami bueno vamos con la Liga Nacional New York Mets faltó Houston no Houston faltó alguien ahí los New York Mets los New York Mets quieren a Javi Bay que bueno después no me lo vengan a escuchar cuando empiece a poncharse así que no no era una posición algo como que le hacía tanta tanta falta está dando mucha vuelta yo lo hice ¿cuánto? sé sé yo lo hice la firma de Javi no se no hacía falta es otra firma que no hacía falta no hacía falta Javi Bay en ese equipo mire quién lo está diciendo y le doy D porque porque firmaron no ni por Javi porque es que Javi hace esto esto se mantiene neutral yo lo doy D por Rich Hill porque si alguien necesitaba ayuda en este equipo es de Grom que de hecho volvió a a un setback pero eso lo hablamos ahorita en el hospital yo me fui con D ¿dónde? Big D papá ¿cómo es? le doy D también pues con con el permiso con el permiso de de todos yo yo difiero con todos ustedes ajá yo difiero con todos ustedes y voy voy a explicarme un saludito a mi gran amigo Tom Dioli que es uno de los ganadores del giveaway de nosotros y esto ha dedicado a él que se pasa escribiendo y enviando cositas saluditos para ti en papel este cambio es innecesario pero Javi trae el liderazgo trae la química que tiene con Lindor cuando vayan a jugar Lindor no está jugando eso no es el punto Javi está trayendo agua nueva agua fresca la gente ve un respiro la gente y yo creo que eso puede contagiar a todo el mundo para que caigan sus roles no me gusta que Javi es cuarto bate Luis Rojas eres un anormal pero yo le doy ve a los Mets ¿por qué? porque ellos están tratando de crear algo que no está en el papel y es crear que el equipo esté contento que el equipo esté unido y los Mets a pesar de todos los problemas que han tenido jugando individuales lesiones no run support Alonso que dice que es el mejor bateador de poder de la liga ni siquiera siendo parte importante en la alineación están primero y entonces la debacle y yo no le doy a porque ellos no trajeron alguien para sustituir ese boquete desde el Invertances familia tú no puedes confiar en él Sugar está regresando y eso me da mucha alegría y es porque se siente más en su grupo esto es cuestión de de química y que la gente se sienta contento la división del este de la liga nacional es lo más competitivo ahora mismo para mí bueno es la más mala el número el número solamente por eso porque han perdido el número solamente recuerda eso correcto ¿por qué? porque una racha puede determinar un cambio de posición porque muchas de sus derrotas en esa conferencia entre ellos mismos es el problema por eso por eso pero como quiera global global es la división más mala es la más dura no la más dura es el oeste para mí no no la más dura es el oeste en competitividad yo entiendo eso pero lo que te quiero decir es que todos los equipos Filadelfia Atlanta y los Mets están en las posiciones que están por rachas ajá y entonces están dependiendo de una rachita buena ¿qué hemos criticado de los Mets con DiGrom? no le batean ¿qué hemos criticado con Filadelfia? lo mismo ¿qué hemos criticado con Atlanta? además de las lesiones el denominador común es que ellos no han sido consistentes ah ganan par de juegos y de momento pierden par de juegos por eso por eso la más mala es ellos el equipo que más batea de Filadelfia Atlanta y los Mets es Atlanta son los más que anotan carrera entonces estamos hablando de que yo pienso que Javi va a traer ese spotlight va a traer esa jocosidad y va a poner a esta gente a a estar contento y va a haber más gente en el parque yo yo estoy de acuerdo contigo pero yo mi nota es por lo menos es porque a mí me encanta Javi o sea mi nota no es por Javi es por lo yo encuentro que si yo hubiese tenido la oportunidad de traer pitchers por encima de Javi lo hubiese hecho porque pienso que el equipo me hacía falta más pitcher como hablamos ahorita con los Yankees que me hacía falta más pitcher que traer a ellos y a Rizzo pues yo pienso que obviamente Javi va a traer otra cosa otro sabor al equipo pero no sé mi nota es porque yo pensé que necesitaban algo y trajeron otra cosa claro no por el jugador no por el jugador no 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 claro pero en mi caso es por el simple hecho de que yo creo que va va a cambiar la perspectiva del equipo y yo creo que eso es algo que que hace mucha falta hace mucha falta en los Mets y no estoy hablando de los Mets desde ahora estoy hablando de los Mets desde el 2000 cuando fueron a la Serie Mundial con los Yankees el Sogway City desde allá abajo no sea un equipo que tenga una química lo suficientemente fuerte para llegar a donde tienen que llegar ¿por qué ustedes creen que los Nationals ganaron en el 2019? por la química que había en el equipo ellos no eran el mejor equipo en papel ¿me entiendes? tú sabes eso es algo que por eso es mi nota y yo digo algo si ellos engranan llegan sus componentes llega a D-Grom llega a Sindeng que no picha desde el 2017 pero está bien sigue siendo diamante en el jueves yo creo ¿verdad? casi casi es oro pero casi diamante si todos sus componentes llegan y un poquito de mover los caracoles y la suerte los Mets se pueden encontrar con los Guayzo o con los Astros en la Serie Mundial mi opinión bueno nos seguimos vamos a un segundo con los bravos la delfe a Félix la delfe a Félix meh ellos cogieron un par de gente fíjate y tampoco perdieron nada importante se mantienen en la básica así que sé sé sí es lo que veo yo sé yo lo doy B yo lo doy B porque fortalecieron su bullpen que le hacía falta está bien cambio cambio voy para B voy para B ok porque no cogieron a nadie para el Centro Félix pero fuera de eso yo lo doy B por eso por el bullpen Atlanta Brave ellos cogieron muchos outfiles más bateos no cogieron casi nada para pichar ellos no perdieron nada tampoco o sea ellos cogieron sin perder así que yo lo hice menos a los bravos habíamos hablado en este programa hola pero como que tú no sabes pregunta y a ver tranquilo dile pa un film y ya el color que te guste dale me tiro que estoy grabando el sangano de sol el que no tenía un guante estaba comprando estaba buscando no sé ni cuál era este cogieron demasiado gente para algo que en verdad no era ni necesario aquí como que está bien porque puedes criticar lo de Javi por un lado pero ellos ya tenían a Peterson verdad que lo firmaron entonces ahora cogieron a Duval ahora cogieron a Soler Duval me encantó la firma pero esos son los outfiles ahora esos tres o sea estamos diciendo que centerfield uno de esos tres centerfield para eso jugamos tú y yo mejor yo lo que puedo decir que en Seattle te lo dejaron libre y Pacha todavía está en el equipo por eso pero pero si tú tienes a a al que cogieron de Kansas City él juega a Rayfield y a Defield porque centerfield no hay break Duval juega a Defield toda su vida si acaso a Rayfield pero Duval juega a tercera también recuerda y Jock Peterson centrofield pero también recuerda Adam Duval es un contrato espirado también se espira al final de año ¿de quién te está olvidando? de Eddie Rosario de Eddie Rosario había un boquete antes de lastimarse Ronald Acuña había un boquete en el film yo pienso que ese boquete Eddie Rosario lo va a llenar mejor que ninguno pues entonces ahora mismo esa firma de Soler es totalmente innecesaria o la de Soler o la de Duval cualquiera de los dos estuvo de más yo encuentro que ellos están en estado de pánico porque no está Ronald Acuña ahí porque vieron que Peterson no le está dando lo que ellos querían ¿lo sabía yo? que sorpresa porque lo estaba haciendo en Chicago hasta los que lo sabían o sea lo estaba haciendo tanto en Chicago exacto ¿con qué se fueron entonces? yo me con C yo voy con B eso va a ver por lo de por lo de por lo de los Washington Nationals yo le doy A por romper el equipo yo le doy negativo 23 es que yo no entiendo aquí hermano porque esto salió de la nada este equipo llegó hasta el primero este equipo este equipo llegó hasta el primero en esa misma división hace dos semanas sí de la nada 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 no sé cuál era el plan aquí F F menos si puedo F lo tengo que volver a repetir ¿por qué? no ya sabemos 600 millones ok qué bueno continuamos tienen que decirlo sencillamente hay que salir todo el equipo subir todo el equipo menores que entre todos no llegan a 500 mil para poder los 600 millones a este hombre ¿a quién? a Juan Solo no fui yo lo estoy diciendo yo le dije lo he dicho dos veces tres veces yo creo que lo he dicho tú lo mandaste pero dale seguimos Miami Marlins yo pensé ya estabas tocando sí yo también es como ok espérate no 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 Miami Marlins mira a los Marlins a la mía pero F cero yo le doy F porque tras que sale de Starling Marte también le vas a pagar el contrato yo no quisiera que de la equidad nunca fuera mi agente financiero yo no quiero saber que mi trabajo está en manos de él sí es como Tito Trinidad con Banco Popular bueno Eddie tú eres el que falta ahora ahí eso es tu equipo mira después de analizar todo ¿verdad? todo lo ocurrido hoy hoy porque tengo que darle esto hoy por más no puedo por más que yo sé que ellos quieren mirar hacia el futuro tengo que darle la nota de esto como lo veo hoy esto yo se lo doy yo le doy D y la razón por la cual no le doy F es porque Marte era un contrato aspirado pues hemos control de un chamaco ¿verdad? que tiene potencial por varios años so nada porque los dos a Duval es un contrato que aspiraba a final de año Marte es un contrato que aspiraba a final de año no fue un contrato de dos años uno uno sí todos fueron uno ellos fueron uno Aguilar fue uno mucho contrato de un año so por eso es que hay tique para pagar el contrato a jugadores que nos den nosotros porque tenemos tique así que D D con sabor a F los Milwaukee Brewers en la central papi eso ajá aplauso eso es ajá papi esa firma de Olo Escobar oye era la pieza que le hacía falta lo que había dicho el tercera base era muy errático para para lo que un tercera base estaba buscando y mira Escobar y un tipo que batea también que no es como que fieldea na mano un tipo que da caña aplauso pero ¿dónde se dijo ese cambio? yo había escuchado eso ¿verdad? ¿dónde fue? tú lo sabes aquí mismo no hásela ya tú sabes vamos con Cincinnati los de Eric de Cincinnati horrible hermano no hicieron nada F para mí F no hicieron nada tiene que por lo menos solo un amague no un amague lo que pasa es que todavía no han dado nombre de quién van a salir por César y Wilson Luis Castillo estoy diciendo y si no es Luis la nota cambia si no es si si ya le di F si es F si es como quiera coger la César para qué si es Castillo que lo mandan para los Yankees sigue siendo F le doy A porque fue para mi equipo pero F no hicieron nada no hicieron nada Voto necesita ayuda y tenían que hacerlo Voto necesita ayuda Winkle y Castellano están haciendo una temporada espectacular Eugenio Suárez Eugenio I mean ¿Eso está ahí todavía? bueno se supone a veces San Luis Cardinals Uff ¿C? yo le doy una C yo le doy una C ellos fueron buenos movimientos tampoco fueron espectaculares así que lo importante es que se mantenieron se mantuvieron y vamos a ver todavía tienen break de hacer ruido y pendiente pendiente ese pick-off de John Lester para primera letal espectacular va a ser como el tiro de Bellinger a la tercera va a ser otro día los piratas de Pittsburgh no sé que vas a decirle otro no los Chicago Cubs los piratas de Pittsburgh primero los piratas de Pittsburgh tercero ellos lo que hicieron fue votar a su mejor lugar perfecto Z Z Z pues que bueno que vas por ahí Chicago Cubs pero no es negativo es implosión muchachos Chicago está saliendo hasta de los ciudadanos muchachos bueno tengo un pana que se quiere ir de Chicago nada más te voy a decir mira esto lo más increíble yo lo puedo ver de muchas maneras es más profundo que hablar aquí yo sé que es Eddie pero yo tengo algo que en verdad va a ser el matador hay muchas maneras de ver esto obviamente rompieron el core del equipo pero si supieran que yo les voy a dar a ellos yo les voy a dar un D plus no les voy a ir tan abajo como F porque ellos trajeron muchos prospectos trajeron muchos prospectos al equipo hicieron lo que tenían que hacer trajeron mucho talento joven ya al talento joven que ya tienen en el equipo so y tienen la dirección que que habíamos hablado aquí en uno de los programas o sea que estaba en falta de dirección ok aquí está la dirección vamos a traer el talento joven y vamos para encima so yo les doy D plus y pero también con Sabura F yo les doy negativo C negativo C C menos por como lo estás diciendo entonces y por qué te convencí por qué te convencí no 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 porque yo no le iba al F ok yo no le iba al F ellos prácticamente esperaron hasta el final 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 para saber entonces que iban a hacer si Chris Bryant no hubiesen salido de él por un cambio y Chris Bryant el próximo año hubiese firmado con cualquier otro equipo ellos que iban a recibir unos cuantos pick up del sorteo que eso no le garantizaba nada en este momento pues por lo menos se trajeron unos nombres que tal vez las menores pues le va a llegar a ser el equipo pero como tú dices ellos tienen bastante talento las menores lo que sí es que prácticamente a pesar de todo solamente se fueron ellos tres se fue en tres como tú dices el core Kimberly y te pera pero ellos todavía tienen a Hayward tienen todavía a Jav tienen a Contreras ellos todavía tienen a Hosmer creo que algo así creo que se llama que es bastante bueno a Nico Nico en segunda o sea ellos tienen todavía talento lo que pasa es que ellos decidieron que este año pues mira este año no va a por ningún lado pues vamos a concentrarnos en el futuro y como tú dices quién sabe si Rizzo regresa quién sabe si Ibai regresa es como si los Yankees van a ir a Rizzo para atrás así que por eso yo lo vine una semana que bueno Wally por favor yo les voy a dar de y solamente por la sencilla razón de que los dieron y recibieron algo no se recibieron nada porque si esperaban al año ellos se iban a ir del equipo porque Chicago lamentablemente no tiene para aguantar a toda esa gente por dinero porque si el año que viene tú piensas que van a coger la Chris Barajan y van a coger la Bay pues ya no van a coger a más nadie porque ese equipo tampoco es un equipo de mucho dinero así que B F como tú vas a estar haciendo espacio para gente como David Bowie como es posible que esto esté pasando aquí da prospecto pero quédate por lo menos con una estrella no Wilson Contreras bueno sí pero Wilson Contreras no pone gente en los asientos ok lamentablemente la camisa más vendida la camisa más vendida de ellos era era Javier Báez y después Chris Bryan y los dos la votaron sí pero eso muchachos son en la gran liga completo por eso por eso y ahora y ahora quién va a vender camisa tú te vas por una camisa que dice bote atrás mira Chris Bryan se iba de ahí una de las peores actitudes del béisbol horrible horrible pero yo te digo sí de casualidad y yo creo que pasaría porque Rizzo Rizzo Ibae tengo gente tengo gente que yo conozco que me han dicho que conocen a Javi que él no se quería irle aquí él nunca pidió cambio de aquí él nunca dijo yo quiero un cambio y necesito un balón él nunca lo dijo a él le encanta a Chicago y de hecho salió en una entrevista claramente pública le preguntaron y él dijo que a él le encantaría si le ofrecen a él le encantaría volver para Chicago igual que Rizzo Rizzo está batiendo ahora mismo con Guantiqui y con los Clips de Chicago a veces son gente que le encanta a Chicago y yo estoy seguro que si le hacen una oferta en el offseason estoy seguro que ellos volverían ahora todo depende también depende de la dirección ellos si ellos los quieren de nuevo aquí o no está bueno y todo eso y hay una probabilidad pero que ellos no tienen presión que ellos ganaron un campeonato ellos están buscando dinero Javier Bayer no vuelve para Chicago a Chris Bryant lo pueden firmar en Chicago de nuevo ahí se lo pueden hacer los regalos yo no creo que ellos crean a Chris Bryant Rizzo filma con los Yankees de nuevo hasta por los siglos de los siglos y Javi se queda en Nueva York yo creo que los dos se quedan en Nueva York porque la gente no que Javi él está buscando dinero él dice que le gusta Chicago pero él tiene que decirlo porque él está ahí porque todavía no lo habían cambiado entiende pero la pregunta que él volvería eso fue eso fue después él ya ya después del cambio claro pero eso eso es un PR answer entiende eso es un sabe no 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 bueno tampoco podemos decir que no hemos visto jugadores que han cambiado volver para el equipo del otro año vamos a hablar de este vamos a hablar de este entonces los San Francisco Giants F horrible en Boston cogieron a Chris Bryant a mí me gustó la firma de Chris Bryant a mí a mí personalmente me gustó la firma de Chris Bryant no fue algo espectacular pero le doy 6 porque me gustó la firma pero no yo de verdad prefiero a Chris Bryant que a Longoria ahora mismo si los que están en la casa viendo el programa nosotros por eso te digo claro que por eso por eso también nos cae bien porque ve el programa pero Longoria Longoria activo yo siento a Chris Bryant pero ha hecho yo no claro pero por eso estamos aquí nosotros para ver lo diferente porque para mí Chris Bryant digo depende tú quieres a Longoria más por el guante yo vi esa adquisición innecesaria completamente San Francisco tiene F en el trade deadline lo que pasa es que ellos me imagino que hicieron algo parecido a lo que hicieron con Rizzo para quitarse los Boston me dice espérate esto todavía está arriba vamos a ver si lo traemos para ver si nos ayudan de alguna manera pero esto no es que no eso no era algo que estaba planificado eso fue algo que salió a última hora yo no veo el equipo de San Francisco esos equipos así como que vamos a guardar la fiesta esta gente no 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 yo no estoy diciendo que lo hicieron por esa manera pero ellos pues mira este pelotero todavía está disponible lo que están pidiendo es nada vamos a cogerlo exacto vamos a cogerlo a ver si nos ayuda tú no crees tú no crees que Chris Bryant ayuda a este equipo tú no crees que le suma no sinceramente de verdad para mí sí para mí sí para mí sí para mí le suma le suma ofensivamente más que todo defensivamente a mí no me encanta Bryant contra rojo pero tú tú más que cualquier otro deberías saber que con el clase de siora que va a tener al lado de él tú sabes que él no va a trabajar tan fuerte por ahí voy por ahí voy lo van a hacer tercera en otra circunstancia sí y esa es otra cosa va a ser tercera y si no es por lo que sea tercera ya jugó hoy ya la sacó por el Eiffel si no pude ver nada hoy tú puse por Seu por Seu no me dejó hoy jugó hoy jugó bien defensivamente y ofensivamente ya la sacó si lo deja en tercera base pues la cosa cambia va a ser un nuevo aire para Chris Bryant puede ser un nuevo aire pero tiene que cambiar su actitud ahora va a tener una menor presión bueno la actitud que estaba teniendo Longoria tampoco era la mejor diciendo que lo de De Verón sí pero eso fue después eso fue después bueno pero eso es estando en el equipo de San Francisco hablando de Longoria prácticamente puede ser que ellos hicieron ese cambio porque tal vez la lesión de Longoria no regresa no regresa no puede ver si ese es el caso si ese es el caso ahí sí se la tengo que dar yo le doy B es que no yo le doy F porque fue por las razones incorrectas ¿entiendes? fue como que vamos a es que no se ve que ellos fueron a buscar a Chris Bryant ¿me entiendes? fue como que se lo pusieron lo pusieron ahí toma y obviamente lamentablemente me va a caer el chinche defensivamente Brandon Crawford es 18 mil veces el seore mejor que Javi Baez defensivamente a mí a mí que griten lo que quieran ustedes pero Crawford es mejor guante y tiene mejor range Javi tiene más brazos y tiene más range para la izquierda Crawford para la derecha es un anormal sí pero ahora Crawford Crawford es más más certero también sí porque Javi es un poco más descontrolado pero Javi es más virtuoso ¿entiendes? le pone más color yo creo que para la tercera base que es Chris Bryant le conviene un seore como Crawford ¿entiendes? y obviamente hay que ver pero me gustaría que que él mejore su actitud porque en verdad me rejode como él es de verdad me molesta hablando de actitud también chico ponte a pensar en ahora lo que él tiene alrededor de él el tipo de el tipo de persona el tipo la gente que él tiene alrededor él no va a tener a David Ross que por más que lo quieran aquí y eso y por lo que sea va a tener otro tipo de manager va a tener a toda esta gente veterana que le dan le dan otro punto de vista a lo que es él y yo pienso que esto va a ser yo pienso esto va a ser yo te digo esto va a ser buenísimo para Chris Bryant y si es buenísimo para Chris Bryant va a ser mucho mejor para los Giants yo espero yo espero ahora mismo que tiene 66 victorias y nota el cárcel Javi y Chris Bryant los dos están usando el 23 en sus equipos nuevos y para los que no sepan Javi usa el 23 en San Dulce y lo tiene tatuado creo que en el brazo derecho o la parte de atrás creo que sí este los los Ángeles Doyers los Ángeles Doyers cogen a Searcher cogen a Trey Turner cogen a Danny Duffy yo estaba esperando esta ahí tienen Aplos yo estaba esperando esta y regresa Corey Seagal y regresa Corey Seagal para chaval tan pronto hacen los cambios tan pronto hacen los cambios porque estaba en el área 51 viendo Conteo 3 y 2 esa gente consigue a Searcher que para el que no lo sabe y vivía en el pasado o algo es uno de los mejores pitchers que haya existido el Sharingan está y no es que ah que ya está viejo se se viejo el viento y todavía sopla no tan solo eso acuérdate que le tiene prácticamente donde está Bauer ajá yo no creo que Bauer vuelva no yo no creo que Bauer venga pero oye hoy mismo Urias acaba de pichar una joya este pichó 5 entradas nada más 7 ponches sin carrera y el juego se acabó 14 a 0 si pero es con Arizona olvídate no a mi no 3 a 0 perdón 3 a 0 no importa pero Arizona a cuantos equipos no le he hecho el daño no claro claro pero ahora mismo yo le doy aplaus por la sencilla razón de que de que ya no tenemos que estar soportando la lambeera el overrated de Walker Bueller y por fin tenemos un piche como Max Scherzer un tipo que sabe trabajar Walker Bueller salió como piche en el mes que bueno ellos dicen que Rendón es el mejor tercera base de la liga di eso de nuevo di eso de nuevo Walker Bueller fue el piche del mes y Taylor fue el segundo del mes y que que y y ellos dicen que Juan Soto es el tercer mejor jugador de la liga sí pero acuérdate todas estas piezas pero también depende de la persona que está moviendo las fichas como Roberts va a utilizar todo él tiene una él tiene una finca de talentos aquí que yo no sé yo no sé yo creo que se va a volver loco pero tuvieron que mandar a Benje para los menores estaba loco por decirlo él estaba loco por decir él estaba loco por decir que mandaron alguien para los menores que arrancamos eso es lo que jugó hoy y tú sabes que va a hacer el trabajo hizo el trabajo exactamente y Benje va a tener una vacación un mes mínimo yo les voy a les voy a preguntar esto desde ahora para que lo piensen para cuando terminemos con la división esto pone a los Dodgers favoritos absolutos para ganarlo todo no contesten vamos a hablar de la división primero completa porque falta otro equipo que también hizo unas movimientos ok los San Diego Padres yo les doy C yo les doy C ellos cogieron a Fraser si magnífica magnífico pero no les hacía falta no les hacía falta magnífico ¿de dónde? a Fraser no es magnífico pero no le hacía falta por eso te estoy diciendo que él es magnífico pero que no le hace falta por eso no es magnífico estoy diciendo él dice el jugador magnífico él dice el jugador ok pero que el cambio escucha papá escucha cambio magnífico no fue yo no dije cambio magnífico dije el jugador es magnífico pero no le hace falta pero rojo pon respeto aquí yo les doy F pero en realidad no en realidad no porque al final ellos arreglaron con David Hudson con Danny Hudson esa firma sí de buena esa sí se la tengo que dar lo demás que ellos querían hacer bueno pero espérate esto es un conjunto así que en vez de darle una F yo le voy a una D por eso espérate espérate o sea que tú dices que Fraser no vale entonces si vale ahí voy ahí voy pues entonces Danny Hudson es un coge palo Rodney adelante exacto así que exacto adelante tienen F tienen F porque ellos no sumaron o es que cada vez que las cosas me va a llamar que cuando yo vaya a correr de segunda para tercera innecesariamente diga que me duele un brazo y entonces ahí viene Kim y entonces ahí viene Fraser o viene Jacob o viene o viene este Jake sabes bueno eh eh esto no ayuda de la misma manera que yo hable súper bien de la química que puede traer Baez a los Mets Fraser no encaja no encaja ahí y es tremendo jugador y yo hubiese preferido escuchen bien lo que voy a decir yo hubiese preferido que Fraser hubiese ido a los Mets en vez de Javier Baez ¿por qué? porque o a los White Sox ¿me entiendes? es como que mano es como lo hicieron por hacerlo mano de verdad por eso que yo estoy contento porque los Doyle no permitieron que ellos firmaran a Chelsea ni a ni a a Trey Turner porque ellos estaban afrentados ellos querían a todo el mundo querían esta historia muchachos por eso pero ¿para qué? es lo que ellos tienen que buscar los iniciadores sus iniciadores no pasan de la quinta entrada eso fue lo que pichó Uri a ver eso es lo más que pichea pero Uri es de los Doyle estoy hablando de los padres loco lo mismo también es lo mismo es lo mismo ahora mismo es Nel que empezó a quejarse no es posible yo por lo menos les doy C porque para mí C es neutral como dijo Rondy cuando hablamos de esto porque esto había pasado ya no suma pero tampoco resta ahora ellos no son San Diego sabe lo que ellos tienen ellos tienen una super estrella en Ciore pero es una super estrella que se lesiona mucho y no es confiable ellos ellos saben lo que lo que están haciendo pero ellos debieron hacer el push más grande por Swisher que porque esto lo de Frazier pasó a las millas esto pasó rápido y de una rápido y no sé mano este para mí ellos tienen que buscarse irse por Pichel es lo que yo pensó pero y por qué no ver Río entonces o Carl Gibson o Gibson pero no vamos a buscar un infil con no Kim estaba haciendo un trabajo maravilloso y Jake Cronenworth haciendo un trabajo maravilloso entonces ahora el mismo Profile Profile aunque no me encante pero pues ellos se metieron para Pichel después que firman a Frazier ahí fue que ellos estaban sonando por Berrillo por Swisher por todo el mundo después que ellos firman a Frazier entonces para mí su enfoque nunca fue Picheo así que nada próximo los Colorado Rocking 0 F y los Arizona Diamondbacks negativo porque salieron de su mejor jugador sin coger nada F yo le doy D porque el uniforme de serpiente está a otro nivel verdad que sí yo le doy F porque no tiene a alguien ahí bueno que represente con ese equipo con ese uniforme oye ahora mismo tú dices quién está en Arizona quién es el mejor jugador de Arizona yo iba a decir ah verdad que ya no está Keter Marte Keter pero no está jugando no está jugando no hay nadie Bungarner Bungarner Dígame de Santón de Santón no venga a decir la primera base Josh Reddick Aldrubal Cabrera Aldrubal Cabrera dejó en el terreno a los doy a los doy y todas las derrotas de los doy yo las celebro como si estuviésemos despidiendo el año que bueno el único mira obviamente Colorado Arizona no cuentan si San Francisco quitando San Francisco si los doy o los padres pierden para mí es una celebración automática automática yo celebro más que una derrota de Boston vamos yo lo sé yo lo sé yo lo sé me consta bueno ¿qué vamos ahora? ya dimos las notas a los cambios vamos para el hospital rapidito ¿tienes lista? pues yo no tengo lista no hay lista veate la lista del hospital todo el mundo Tigrón setback este no sabemos qué va a pasar con Tigrón Tatis fuera supuestamente alguien en el brazo que no sé ni por qué está afuera se tiró pero no se vio nada fue como que y ya fue out como fue out me duele el brazo si llega a ser quieto llega a ser quieto brinque y celebra brinque y llega un finflá como si Smith entonces los tengo los tengo sin tener que decir nada como si Smith yo me imagino a él haciendo mi plan como si Smith pero eso es que me estoy riendo es que es que puedo explicar la jugada un momento si es posible eso es lo que quería llegar a eso es lo que quería llegar Umba él está en primera base ¿verdad? no él está en segunda él está en segunda yo no sé la bola es por el tercera base le den el guante la bola se va un poquito para atrás y él arranca para tercera con la bola con la bola ahí los ojos en de agua media milla y de momento el corazón es lo que te duele papá pero como no tienes obviamente no pagas cardiólogo honestamente tienes que probarte mucho y cuidado que ahora hay gente mirando bueno bueno no lo dije yo no tienes que decir no estamos bien bueno este obviamente la temporada de la NBA terminó pero hoy hoy primero de agosto salieron unos ¿verdad? unos titulares y cosas vamos rapidito con con la NBA bueno Eddy Eddy perdón de Sportal PR que está pasando con la NBA papi lo que se está quedando con todas las redes es la firma de Russell o firma no el cambio de Russell Westbrook para los Los Angeles Lakers para tú Los Angeles Lakers eso traes un contrato gigante a una nómina que ya estaba llena con Lebron con Anthony Davis eh traes a un tipo que no va a abrir la cancha traes un tipo que si le quita un poco del peso de de bajar la bola o sea le quita es lo único positivo que le trae a Lebron ahora mismo mira no trae nada positivo aquí porque Westbrook juega en NBA y en el off season él tiene un partín de carrito loco en la feria mira olvídate de eso él no sabe lo que él trae eso no va eso no va el agua y el aceite no mezclan están inventando están inventando para hacer otro maldito Big 3 supuestamente hombre no no mira hay un meme que está corriendo por ahí no Lebron la tira pa el rebote ofensivo se la pasa a Westbrook tira falla pa el otro rebote ofensivo se la pasa a Anthony Davis la mete por fin 75-122 perdiendo los Lakers contra los Jazz chicos porque es que no mezclan lamentablemente alguno de ellos va a tener que salir de su zona de confort de su zona de juego quien va a ser Lebron yo me imagino Westbrook no sabe jugar de otra manera que me desmientan ustedes que saben de baloncesto los fanáticos a mí no me gustan en la cancha yo encuentro que hay un hay un problema bien grande entre los fanáticos ahora mismo y es que están diciendo primero la falta de respeto que tienen diciendo de que no pero él lo pudo hacer con Wade porque no lo pudo hacer con Westbrook primero que nada no vuelvan a faltar de respeto comparando a eso de Westbrook con Dwayne Wade para empezar segundo yo sé que parece que fue los otros días pero mi gente de Lebron estuvo en Miami eso fue hace 10 años parece que fue los otros días pero eso fue hace 10 años 10 años así la gente está atrasado 10 años están atrasado que no saben ni lo que están diciendo sabes esto no es el mismo Lebron con el pick atlético que Lebron en Miami estaba arriba para mí Lebron en Miami fue el mejor el supreme pues me hacía de todo esto no es el mismo Lebron te equivocaste te equivocaste la gente tiene razón y tú no porque tú ellos no tienen programa y tú sí así que bueno lo único que voy a decir es lo único bueno que tiene ese cambio es que no está con Marlon Lakers pero al otro lado al otro lado de la moneda es que no tienen a Kuma de excusa toma eso ahora no es ah Kuma mano mete la bola pero Kuma estaba promediando un dos puntos por juego en unos playoff que no estaba bravo que estaban bravos ah bien que bueno sí pero tú sabes tú sabes que este mira y yo quiero dejarlo bien claro y lo puse así mismo en las redes Westbrook es uno de mis jugadores favoritos a mí me encanta Westbrook tú vas a ver a Westbrook y él te va a dar lo que tú estás pagando él va a jugar a las 100 millas todo el juego pero no es él no encaja brother por lo que yo viendo lo que trae Westbrook lo que trae Lebron lo que trae Anthony Davis no encaja no va a ver el espacio no va simplemente no encaja de que van a tener sus momentos van a tener sus shows sus highlights y van a poner sus números lo que necesito Peter Parker es que la araña lo mordiera una vez para convertirse en Spiderman vos me digas ellos van a tener juegos buenos pero tener un equipo para llegar hasta la recta final la pregunta para mí es 150 millas y Lebron en media cancha mira caballo espérate dale suave eso es exactamente lo que yo iba a decir ponte a ver alguno de los equipos Denver va a venir con Jamal Murray saludable sabrá ellos que más van a hacer Phoenix filmando a Chris Paul volviendo ellos prácticamente intactos los Clippers con Kawhi porque Kawhi se va a quedar ahí estos son equipos que no van para ningún lado estos equipos están ahí en el oeste son equipos que tú tienes que enfrentarte y cuando te pones a ver vas a traer a Westbrook que va a tener que jugar un estilo como jugó en Houston y si Marro recuerdan no le fue bien él no le fue bien jugando con Harden en Houston y ahora lo va a traer con LeBron y Anthony Davis y entre los tres Anthony Davis no puede ser tercera rueda tú tienes que alimentar a Anthony Davis Westbrook no puede ser tercera rueda porque es que Westbrook no tira él es un slasher el tipo un tipo que juega atacando el canasto LeBron que no cuadra esto no cuadra porque por lo menos en Miami sí él era un slasher pero de nuevo diferentes tiempos y Chris Bosh abría la cancha Chris Bosh era tirador lo mismo con Kevin Loff en Cleveland y Kairi que también tiraba son diferentes tiempos pero esto después nos dicen locos ¿verdad? no este aunque el tres en números romanos y en los números regulares significan lo mismo se escriben diferentes un big tree lo pueden llamar big tree cualquiera pero un big tree para unos expertos en el deporte como Eddie como Werley es diferente a lo que ustedes están diciendo porque son tres nombres grandes no sean tan imbéciles eso no tiene nada que ver eso no suma eso resta y vamos a ver muchos problemas en los Lakers muchos vamos a ver ahí sí que vamos a ver los problemas de Ego yo veo a un Anthony Davis frustrado para el año frustrado no concentrándose en su salud porque créeme créeme que LeBron no le va a bajar porque LeBron es LeBron y Westbrook la bola es de él el que va a salir más dañado va a ser Anthony Davis porque la bola no le va a estar llegando va a querer salir pero mala tuya definitivamente lo mismo que como Stade Maier cuando estaba en los Knicks un desastre el mata química por decir un ejemplo y si supiera que Stade Maier cuando estaba en los Knicks él estaba jugando espectacular hasta que hicieron meter a Carmelo y Carmelo no jugó mal lo que pasa es que el tipo quería la bola todo el tiempo caballo pero tienes que hacer que está Carmelo en el equipo lo que pasa es que cuando a ti te prometen algo cuando a ti te dicen que tú vas a ser el hombre cuando tú eres el macho de la casa y te traen a otro alfa y lamentablemente Carmelo en ese momento era alfa claro Stade Maier nunca llegó a ser el alfa 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 de ningún sitio bueno pero fue altamente considerado fue considerado pero no fue el alfa del equipo porque cuando estaba en Phoenix él era la segunda cuando estaba en los Knicks fue la segunda pero en los Knicks él era favorito yo me acuerdo él era favorito para MVP hasta que le metieron a Carmelo él era favorito y quedándonos en esto de la NBA a la agencia libre empieza mañana hubieron varios jugadores que declararon la opción exacto eso hoy hubieron varios jugadores que le declararon sus opciones entre ellos más conocidos como Chris Paul Kawhi Leonard Bobby Portis desde que acaba de ganar el campeonato con Milwaukee los tres por lo menos esos que mencionamos se espera que firmen con los mismos equipos Miami está tratando de hacer un trabuco ahí para para traer aparentemente a Kyle Lowry a DeMar DeRozan para Miami vamos a ver yo escuché que los Mavericks están puchando por Bobby Portis yo personalmente no creo que él se vaya de ahí pero Dallas de hecho Dallas hizo un buen Dallas hizo un robo el otro día cuando hicieron un trade contra los Celtics por Moses Brown ellos cambiaron a George Richardson por Moses Brown un chamaquito que tiene un talento la gente no sabe quién es Moses Brown mucha gente no sabe quién él estuvo en OKC de OKC lo cambiaron para Boston en el cambio que trajeron a Hartford de nuevo para Boston pero es un chamaco joven que mide siete pies el tipo es él es como un tipo Tyson Chandler pero tiene buen midrange pero tiene exacto él es un jugador grande defensivo pero que también te puede meter tus 10 14 15 puntitos y es un tipo que no necesita la bola no necesita la bola ahí es que estamos porque la bola la bola va a tener el lugar de un chistón el día entonces es un tipo que te defienda y que cuando Lucas te ha pillado te la de tú la echen más nada él lo ven y va para las semifinales en baloncesto están sorprendidos por eso para que sepa eso es lo que desde el principio lo estoy diciendo yo yo lo dije los equipos europeos ya esto no es lo mismo y Patrick Ewing volvemos a citarlo esa gente nos estudiaron y nos pedían autógrafos en las olimpiadas pero ya el nivel ellos están a este nivel ya tenemos que dejar de minimizar al talento internacional yo me quedo con las 50 estrellas papá pero va a estar bueno escuchaste a ti en el cimito yo me quedo con el USA pero va a estar bueno va a estar bueno bueno de NBA vamos para el BSN vamos a ver si encuentro la gráfica la tengo aquí ah tú sabes que eso siempre está ahí BSN eh BSN eh baloncesto superior nacional con los emojis de quebradilla Nacho no estuve toda la semana pensando en eso y riendo hermano Nacho pero quien fue el que dijo en este programa ese que está ahí el que levantó la mano el más malo de todos bueno bueno Erick tírate ahí los scores mira esta semana el baloncesto oye quería decirle algo la cancha de de la de Carolina está llena todo el tiempo la de Guaynavo está llena si papi la gente está yendo obviamente los cangrejeros no se va a llenar completa porque están usando el choli pero también hay un par de gente lo que pasa es que no se nota tanto yo prefiero yo prefiero ir al choli que escuchar la narración del imbécil que está narrando chico es buen narrador para ti para ti bueno eso es lo que vende ahora mismo ah eso es lo que vende no significa que eso es lo mejor pero es lo que vende vamos con los resultados de la de la semana anterior cerrando cerrando el mes de julio este el el vano se se sigue la gente sigue apoyando y yo estoy contento por eso de corazón lo digo porque había un interrogante bien grande pero nada el el miércoles el miércoles 28 de julio Fajardo le da una salsa lo que dice Tumacao 100 a 79 San Germán le gana a Arecibo 103 a 97 y Quebradilla Aleimoji Aleimoji le gana a los indios de Mayagüen 92 a 87 el jueves 29 de julio los cangrejeros de Santurce le ganan a los atléticos de San Germán 92 a 71 los leones de Ponce le ganan 77 a 68 a los brujos de Guayama los campeones vaqueros de Guayama le ganan 99 a 85 a los gigantes de Carolina el viernes 30 de julio en el Palacio de los Deportes Mayagüen le gana a los grises Tumacao 184 otra salsa más y los emojis que hay hasta los capitanes 92 a 80 a los capitanes contra los piratitas de Quebradilla el emoji el sábado 31 los atléticos de San Germán pierden ante los brujos de Guayama 98 a 88 y aquí parece parece que 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 defendiera parece que 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 no comía o algo este Guaynavo le gana a los gigantes de Carolina 119 a 102 mil leones de Ponce le ganan 91 a 89 al Kingcraft de San Dulce y que bueno que bueno los grises de Humacao caen 76 a 98 contra Bayamón que se mantiene invisto Bayamón y Humacao no piensa ganar uno pues están invistos los dos los próximos juegos el lunes 2 de agosto San Germán y Mayagüez en Mayagüez Arecibe Carolina en Carolina Fajal en Guaynabo Guayama en Bayamón el martes 3 de agosto Ponce en Humacao también San Germán en Guaynabo el miércoles 4 de agosto Mayagüez en Arecibo el jueves 5 de agosto los emojis de Quebradilla en Fajaldo Guayama en el Coliseo Puerto Rico en San Dulce el viernes 6 de agosto los leones visitan a los campeones vaqueros de Bayamón Arecibo visita San Germán y el sábado 7 de agosto Humacao se enfrenta a Carolina ese juego no lo quiere ver nadie Guaynabo contra Guayama y San Dulce contra los emojis si hay alguien de Quebradilla que no está viendo lo de emojis eso eso fue la idea de Rostradamus que tiene la gorra amarilla azul yo creo que estamos ahí las posiciones las tenemos ahí con las posiciones la división A los capitanes de Arecibo al frente con 5 y 3 segundo lugar los emojis de Quebradilla 4 y 4 los de Eric de Ponce 4 y 4 en tercer lugar también cuarto lugar los indios de Mayagüez con 5 y 5 quinto lugar los cariduros de Fajardo 3 y 4 los atléticos de San Germán en la última posición con 3 y 6 en la división B los vaqueros de Bayamón invisto 8 y 0 los actores campeones no quieren bajarle no quieren bajarle segundo lugar los brujos de Guayama 7 y 2 tercer lugar los quinqueras de Santurce 4 y 5 cuarto lugar los puertorriqueños de Guaynabos 3 y 4 quinto lugar los gigantes de Carolina 3 y 5 y ya se acabó y sexto lugar los intermitentes de Humacao 0 y 7 cogiendo rosca a 10 y noche me voy a llamar los moteles de Humacao que cogen rosca por el día y por la noche que es Dios no porque mucha gente va a quedarse para descansar y eso hay mucha acción si por eso por eso no mal interpretes no mal interpretes por favor este mira esa juntilla con Ronnie papá te tiene con Ronnie con Ronnie si yo no he dicho nada nada yo estoy aquí escuchando escuchando él no dijo nada pero estuviste a punto no tuve que hacerlo honestamente este vamos a ir cerrando pero antes de eso quiero quiero traerle algo un poco no tan no tan chévere Tampa le acaba de ganar a la Boston 3 a 2 así que Tampa se mantiene en el primer lugar en el este de la americana yo quiero yo quiero hablar de este caso mi gente yo creo que cuando tus facilidades deportivas están así yo creo que tú no tienes la tú no puedes tener los sabías de estar criticando cuántos atletas están en grandes ligas cuántos atletas tenemos en las olimpiadas cuántos atletas tenemos y ese no es el único así que ese le hicieron un campo eso ok por lo menos lo están usando porque tienen que hacerlo gracias yo no he visto ningún caballo ahí porque eso lo he visto yo lo he visto ese es mi barrio oye en el de Manuela Pérez que ahí es donde practica mi hermano hay caballo hay caballo gobierno de Puerto Rico hay dinero para para cabildear de estadidad hay dinero para referéndum hay dinero para para elecciones de estatus que no son consideradas en el congreso y no hay dinero para la juventud para facilidades decentes para nuestros niños para el futuro del país y después se quejan porque hay tanta criminalidad porque hay tantos chamaquitos en malos pasos es por esto antes yo me acuerdo que todo el mundo entrenaba a los chamaquitos en el barrio vamos a comprarle bolitas vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y eso se perdió ustedes no pueden estar criticando desde el teclado desde el teléfono viendo ah no tenemos atletas olímpicos no tenemos deportistas no tenemos esto que está haciendo el país para fundamentar esto que somos los primeros en criticar la gente que está tratando de hacer cosas diferentes que está tratando de ser un atleta lo critica lo echamos para el lado nos burlamos no es hasta que llegan al show hasta que llegan al mainstream dicen ese es boricua ah no cuando ya llegan arriba ese es boricua como es saca por el techo por no decir otra cosa de verdad claro no yo pudiera decir mil cosas aquí créanme bueno entonces hay hay personal hay dinero para unas cosas que son tan zánganas tan estúpidas tan sin sentido mira y yo con todo el respeto a los muchachos y a todas las personas que nos escuchan y nos ven hay situaciones criminales pasando en Puerto Rico pero ahora mismo tienen a todos a todos los policías en la revolución este de rincón ahora mismo yo no he escuchado ni nadie que me diga a mí y antes se escuchaba ah vamos para Puerto Rico para jugar un torneo especial vamos un torneo excelencia vamos para esto eso no se escucha donde donde está el dinero donde está el compromiso con la juventud y con la niñez mano y nosotros tratamos de cubrir todo todo lo posible estamos cubriendo lo más que podamos pero entonces hay gente que entonces que tienen que meter a sus hijos a las escuelas especializadas de deporte a pagar un dineral que no tienen que tienen que meterse en deuda que tienen que hacer un montón de cosas porque ahí sí hay un poco más de atención porque ahí sí yo estoy tranquilo o tranquila de que mi hijo va a tener mejor oportunidad o cuando se quejan cuando el atleta se desarrolla en Estados Unidos sí no o sea se tienen que ir ¿por qué? porque llega un momento en que se cierra la llave no hay y yo sé que este episodio es un poquito largo chévere hay un montón de cosas que hemos hablado pero yo creo que es triste como en algunos en algunos renglones somos Puerto Rico se habla positivamente y se habla despectivamente de otros países pero en cuestión de deporte organización para los niños y la juventud Puerto Rico no está ni cerca de estar en el top cuando todavía hay países que se siguen enfocando en las artes y en el deporte cuando no tienen el privilegio de estar en el sitial de poder viajar a donde ustedes quieran sin tener ningún problema de estar buscando visa que lo hablé con Werly los otros días cuando esto es un mano es un obstáculo usted está siendo un bloque usted está siendo una piedra tan difícil de mover que la gente dice ¿para qué voy a seguir empujando? mejor me voy mano familias que se rompen amistades que se pierden atletas que perdemos artistas que perdemos ¿qué estamos esperando para reaccionar? no y no tan solo eso este también cuando viene una persona de afuera que representa Puerto Rico como la misma que voy a mencionar ahora Janine Camacho no quieren reconocerla como puertorriqueña porque nació en Estados Unidos ah pero aceptan a Mark Anthony y aceptan a Jennifer López porque tú vas a ver ah no es que ella no es boricua pero Werly tú sabes que tú sabes que es lo peor cuando hay estrellas como PJ Tucker que vive tan eternamente agradecido de su experiencia en Puerto Rico y nosotros mismos los de la casa lo que hacemos es tirarle a nosotros mismos increíble pero cierto ah ustedes ahora se creen analistas de deporte porque tienen un programa pero hazlo tú ¿qué tú estás haciendo? criticar al chamaquito los otros días estaban jugando unos chamacos aquí en la calle donde yo vivo con una bola está haciéndose tirada la bola en canto Ronnie ustedes saben que en casa yo tengo un montón de bolas de béisbol ¿qué yo hice? entré buscó una bolita a ver muchachos ahí está porque tú no no es que tú vas a construir un terreno por lo mínimo por lo mínimo a lo que tú tienes es bíblico señores es bíblico que tú no debes darte lo que te sobra no lo digo yo entonces ah que si Camacho entonces la ridícula esta de Gigi Fernández rápido ah que quién es ella mira señora retínese continuidad bueno Camacho Acabó de romper el récord olímpico entonces 26 segundos mira en 100 metros con vallas muchachos volando bajito sí ni yo montándome un carro deportivo le gano a lo que yo me monte y cierro la puerta ya llegó o sea así ah por eso no es un logro hermano donde este no es el país que yo crecí porque yo me tuve que ir de Puerto Rico ustedes se creen que a uno le gusta irse no pero hay que irse porque los que tienen las llaves de las puertas son los mismos y el panismo y robar mentir ay no entiendo por qué hay tanto chamaquitos los puntos de droga si no hay más break Bad Bunny lo dice en las canciones se cierran escuelas se abren más puntos no lo digo yo para cerrar la escuela fueron rapiditos entonces tiene que venir Camelo Anthony a renovar cancha tiene que venir fulano y mengano que donde están las estrellas donde está tu compromiso como ciudadano sigues votando por los mismos y los chamaquitos quedau entonces la educación estamos creando gente que no no están listos para el mundo exterior no saben ningún deporte no saben ninguna arte no están educados bien que estamos oye un saludo un chamaco se puede graduarle cuántos años con todos los honores posibles y no te sabe llenar unas planillas y no es competente claro que no y te lo digo un gran para mí ustedes lo conocen después le digo quién es por si no se acuerdan él me dijo mi gran miedo Ronnie te lo dije hace poco mi gran miedo es que esta generación que está subiendo es la que nos va a tocar a nosotros cuando estemos viejos porque el sistema se ha encargado de ridiculizar y victimizar todo no entiendo como gente que está cabildeando por la estadidad gana 100 mil dólares al año y todos los gastos pagos por decir una cosa yo sé que esto no es un problema política pero esto es una frustración porque mano oye esos chavitos en un parquecito menos que eso se necesita para arreglar un parque chico pues claro con 100 mil dólares son 100 mil dólares arreglas por lo menos todas las canchas de un de casi un un pueblo entero es todo el seguro claro como lo único de eso no pasa es que el gobierno se inquieta hacer contrato con los contratos por 100 mil pesos se le cuesta para una sola si porque se roban el dinero eso es lo que pasa 100 mil pesos 100 mil pesos una cancha completa pero como es posible si eso con un poquito eso es cortar la grama y tirar tierra y ya no fuimos antes los mismos señores de las comunidades eran los que mantenían los parques sin dinero no ahora mismo ahora mismo para poder hacer eso necesitas el permiso porque si no te multan no de verdad ellos te dan las llaves y todo pero si tú haces algo que ellos no están de acuerdo te multan nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video chau chau